Alejandra Flores Y eran dinámicas muy divertidas O sea, creo que eso fue algo muy particular que me pasó a mí, o sea, en mi vida Que me hizo de verdad como querer seguir escribiendo O sea, tú fuiste a un taller Sí Y ahí conociste a Alejandra Y a las personas que también escribían Ajá Claro, claro Era un taller de literatura Claro, sí, sí, sí Pero lo divertido era que todos mostraban como su yo escritor, ¿sabes? Entonces ya era como esta dinámica de compartir y como que te sentías como en familia ¿Qué pasa? No 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 Gracias por ver el video